¡Suscríbete al canal! Papa Francisco revela que estuvo a punto de hacer visita sorpresa a Estados Unidos. Una visita del Papa sería un gran estímulo para Irak, asegura el Cardenal Parolin. Empezamos el noticiero con información desde la Santa Sede, donde se encuentra nuestra corresponsal Mercedes de la Torre Cuellar, con detalles sobre el nuevo director interino de la sala de prensa. Adelante Mercedes. Hola a todos, les saludo desde la Plaza de San Pedro en el Vaticano. Como saben, hace unos días el Papa Francisco aceptó la renuncia del director de la oficina de la prensa de la Santa Sede, el señor Greg Borg, y de la vicedirectora, la señora Paloma García Ovejero. Una noticia que nos sorprendió mucho a todos. El director interino, el periodista italiano Alessandro Gisotti, quien trabaja para la comunicación vaticana desde el año 2000, ha sido recientemente el coordinador también de las redes sociales del Dicasterio para la Comunicación del Vaticano. Alessandro Gisotti aseguró que asume este cargo con espíritu de servicio y responsabilidad, y agradeció la confianza del Santo Padre y del Prefecto, Paolo Ruffini, así como también el apoyo de su familia y la profesionalidad de sus colegas. En el primer día de trabajo, Gisotti saludó a los periodistas en la oficina de prensa y expresó su pleno apoyo y disponibilidad, y pidió paciencia mientras que se trabaja en la nueva estructura. Por último, agradeció especialmente a Greg Borg y a Paloma García Ovejero, quienes le han brindado su disposición y cooperación. Por otro lado, hemos podido conversar con algunos peregrinos presentes aquí en Roma, quienes nos han podido decir qué es lo que esperan de este nuevo año para el mundo y para la Iglesia. Pues no sé, para el mundo espero salud, principalmente salud, y que todos los deseos que todos nos propongamos en esta vida se realicen y se lleven a cabo. Me gustaría en principio que hubiera más igualdad, que más creyentes y que de verdad hagamos todos la casa de Dios con el pueblo. Deseo que cada una de las personas que están en contra empiecen a creer un poco más, sobre todo aquí en Roma se ve mucho la unión, la humildad que tienen los unos por los otros. Me gustaría que este Papa, que es latino, pueda inculcar esto a todo el mundo, el amor y el respeto para todos. Que haya la paz mundial, que haya prosperidad para todos, salud y que la humanidad cambie su forma de pensar y de ser. Me despido por hoy, informó para ustedes en WTN Noticias, Mercedes de la Torre Cuellar. Muchas gracias Mercedes por la información. Vemos que cuando empieza el nuevo año, pues las personas tenemos nuevos propósitos, nuevos anhelos, esperamos nuevas cosas, así como bien lo han dicho los entrevistados que Mercedes ha tenido. Y también, en este caso, el Vaticano no es ajeno a esta situación, concretamente ahora con este cambio y estos nuevos retos que tienen las personas encargadas por este tiempo de las comunicaciones. Esperamos que puedan cumplir con fidelidad su trabajo, un trabajo que es un servicio muy importante para la Iglesia. En otras noticias, el Papa Francisco reveló que estuvo a punto de hacer una visita sorpresa de dos días a Estados Unidos en este mes de enero de 2019. En una carta dada a conocer el pasado 3 de enero por la oficina de prensa de la Santa Sede, se supo que el Papa Francisco estuvo a punto de visitar los Estados Unidos, durante dos días. El motivo de la visita habría sido los ejercicios espirituales que los obispos del país norteamericano vienen realizando hasta el 9 de este mes, en la ciudad de Chicago, en el marco de la crisis generada por los abusos sexuales al interior de la Iglesia estadounidense. En la carta, el Santo Padre explicó que en un encuentro que sostuvo con la presidencia del Episcopado de Estados Unidos, el 13 de septiembre, manifestó su deseo de acompañarlos personalmente en estos ejercicios espirituales, lo cual fue recibido con alegría y esperanza. Sin embargo, el pontífice escribió a inicios de enero, señalando que pese a los esfuerzos realizados, por problemas de logística, no pudo acompañarlos personalmente. Por otro lado, el pontífice expresó su alegría de que los obispos hayan aceptado el ofrecimiento de que el predicador de la Casa Pontificia sea quien guíe con su experiencia estos ejercicios espirituales. Como se sabe, el viaje del pontífice habría sido el segundo a ese país, ya que en 2015 el Santo Padre visitó Washington, Nueva York y Filadelfia, donde presidió el Encuentro Mundial de las Familias. Por otro lado, el Papa Francisco alentó a los obispos de Estados Unidos a buscar una conversión personal más profunda, restaurando la credibilidad y evitando confiar tanto en los recursos humanos. Asimismo dijo que la situación actual de la Iglesia en el país exige no solo una nueva organización, sino la conversión de nuestra mente, de nuestra manera de rezar, de gestionar el poder y el dinero, de vivir la autoridad y del cómo nos relacionamos entre nosotros con el mundo. Los obispos estadounidenses en oración para enfrentar este gran desafío de lo que espera justamente el pueblo de Dios de ellos, que sean pastores en la verdad y en el cuidado de todos, cumpliendo con la misión de la Iglesia, que es vivir la santidad del Señor en estos tiempos. Y reconozcamos que los obispos estadounidenses han tomado pasos muy concretos y demuestran una actitud muy proactiva para enfrentar decididamente este problema. Así es, Edi. El Papa Francisco les hace un llamado muy claro, la conversión de mente, la manera de rezar, de asumir el poder y el dinero. Pues son estos llamados el que hace el Papa Francisco. Esperemos que sea un momento de conversión de los obispos de Estados Unidos en sus ejercicios espirituales. Por otro lado, gracias al apoyo de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, una familia de Homs en Siria podrá reconstruir su casa, que sufrió los embates de la lucha contra el Estado Islámico. Conozcamos su historia. El Papa Francisco les hace un momento de conversación de la Iglesia. Todas las huesas se quedaron con una incertidumbre, no había una incertidumbre. En el cuarto de la casa, el de la casa era muy raro. Al principio, empezamos a hacer una práctica de los huesos y los huesos. Ahora, nosotros, todas las cosas que nos quedaron bien, hasta que nos empezamos a trabajar dentro de la casa. También tenemos que hacer una cocina para la cocina y recoger una nueva área. Porque la cocina tiene una cocina. Luego, recoger todas las cosas que nos quedan. La cocina. No hay nada más que una casa. Es decir, lo que dice, es que las recuerdos, las nuestras vidas, no tengo nada más que ir a otro lugar. No hay nada que dejarles. Estoy feliz ahora que quiero volver a casa. Es la casa y agradecemos a todos los que les dieron ayuda para volver a la casa de sus habitantes. y dejaron sentirse con el amán y con el raja, con el café, la lluvia, la lluvia y la lluvia. Y el secretario de Estado del Vaticano, Cardenal Pietro Parolin, aseguró que una visita del Papa Francisco a Irak sería un gran estímulo en medio de las dificultades que atraviesan los cristianos en esta nación. En una reciente entrevista realizada al secretario de Estado del Vaticano, Cardenal Pietro Parolin, el prelado aseguró que una visita del Papa Francisco a Irak sería un gran estímulo para el pueblo iraquí en las dificultades en las que todavía se enfrentan. Como se sabe, del 24 al 28 de diciembre, el purpurado estuvo en este país para celebrar la Navidad junto a los representantes de las iglesias de Oriente, las comunidades cristianas iraquíes y las autoridades civiles. Según afirmó el secretario de Estado del Vaticano en la entrevista a Vatican News, el viaje fue un gran éxito gracias a que se produjo en un ambiente de alegría y fue una oportunidad para compartir los sufrimientos de los últimos años, las incertidumbres del presente y las esperanzas para el futuro. Finalmente, el Cardenal Parolin afirmó que lo que más le impresionó fue el orgullo con el que los cristianos viven allí su fe, todos cantando y rezando en medio de tantas pruebas y dificultades. Y próximos a la Jornada Mundial de la Juventud Panamá 2019, veamos la más reciente edición del programa Minuto JMJ. Desde la ciudad de Panamá, soy Omar Estívez y les presento una nueva edición de Minuto JMJ. El CD del Festival de la Juventud fue lanzado recientemente. Contiene temas de los brasileños de la comunidad chalón, el sacerdote australiano Rob Galea, la panameña Marisol Carrasco, entre otros. Y estará a la venta en las tiendas oficiales ubicadas en diferentes puntos de la ciudad. Cada vez nos acercamos más a la JMJ. Si eres peregrino o voluntario y tienes preguntas mientras te preparas para acudir a este gran encuentro, puedes comunicarte con el Centro de Ayuda al Peregrino, que está disponible en español, inglés, portugués, italiano y francés, llamando al más 507-238-1743 o escribiendo al web chat en panamá2019.pa. Ya conoces el programa de la JMJ, además de asistir a los actos centrales, Festival de la Juventud, Catequesis, Parque del Perdón, Feria Vocacional y el Parque Cristonautas, te invitamos a que conozcas hermosos paisajes y lugares llenos de historia como el Biomuseo, el Casco Antiguo, el Canal de Panamá, la Calzada Amador y Panamá Viejo. Consulte el programa de la JMJ e información de sitios turísticos en la web y redes sociales de la JMJ. Enviamos un saludo a todos los peregrinos y voluntarios del mundo y les deseamos una feliz Navidad y un año nuevo de muchas bendiciones. Nos vemos en Panamá. Bueno, y si eres uno de los jóvenes o de las personas que va a asistir a la JMJ, pues sería muy bueno poder entrar a las redes sociales, ver estos videos, entrar a la página web para informarse con tiempo de todo lo que va a suceder. Sabemos que es un gran acontecimiento, así que pues sí sería bueno saber en qué lugares se van a realizar los festivales, qué rutas de buses se pueden usar y bueno, ir preparados con todo para que sea una gran celebración. Y como siempre, WTN estará trayendo la mayor cobertura posible de este evento de encuentro con el Papa. Como siempre, WTN siguiendo al Papa donde sea que él va, sabiendo que con esta presencia del Vicario de Cristo va un momento de grandes bendiciones para nuestros jóvenes y para todas las personas que tan generosamente están cooperando para que sea todo un éxito en manos de Dios. En otras noticias, en la ciudad de Los Ángeles, al sur de Chile, una imagen de la Virgen María que recibe a los ciudadanos fue coronada por el Obispo local, Monseñor Felipe Bacareza. Veamos. A los católicos nos encanta ver estos gestos porque es como que lo que llevamos en el corazón lo hemos reflejado ahí públicamente. Nuestra fe pública en nuestros países de profunda tradición católica que no se deben dejar acorralar por, a veces, estos intereses políticos justamente que atentan con redefinir y quitarnos nuestra identidad profunda que debe expresarse también en nuestros monumentos públicos. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al volver, secretario general de la Conferencia Episcopal de Chile asistirá a encuentro mundial sobre abusos en el Vaticano. Y en Argentina, Obispo bendice a surfistas mediante la llamada pastoral del surf. Ya volvemos con más información en AWTN Noticias. Seguimos con más información. En el próximo encuentro mundial sobre abusos en la Iglesia que se realizará en el Vaticano, Chile no será representado por el presidente de la Conferencia Episcopal del país. Conozcamos al Obispo, que irá en su lugar. El secretario general de la Conferencia Episcopal de Chile y administrador apostólico de Rancagua, Monseñor Fernando Ramos, será el representante de los obispos chilenos en el Encuentro para la Protección de los Menores en la Iglesia, que tendrá lugar en el Vaticano del 21 al 24 de febrero del 2019. Dicho evento fue convocado por el Papa Francisco, solicitando la asistencia de todos los presidentes de las conferencias episcopales o sus delegados sustitutos. Por ello, en el caso de Chile, el presidente de los obispos, Monseñor Santiago Silva, solicitó a Monseñor Ramos participar como representante de los prelados de esa nación, para evitar que el foco de atención se vaya a otro tipo de análisis o comentarios que puedan estar vinculados a su persona. Y es que, como se recuerda, en octubre del 2018, Monseñor Silva declaró ante la Fiscalía Regional de O'Higgins como imputado por presunto encubrimiento de abusos al interior del Obispado Castrense, organismo que preside desde julio del 2015. Por otro lado, Monseñor Ramos compartió su opinión sobre la baja de católicos en Chile, algo que atribuyó a los casos de abusos y el mal manejo que han tenido como Iglesia. Asimismo, manifestó que para el 2020 planean tener una asamblea eclesial donde se puedan ir cristalizando una serie de orientaciones pastorales para la vida de la Iglesia en el país sudamericano. Pues es muy preocupante saber que en la Iglesia chilena hay una gran baja de católicos a causa de los abusos sexuales. Pues esperamos que entonces justamente esta reunión de obispos en el Vaticano sea una ocasión concreta para que se pueda purificar, para que se puedan llegar a soluciones concretas también y claras, que las Iglesias locales puedan acogerlas y así sanar pues todo el mal que se puede haber hecho dentro de ellos. El enfoque de los medios sea predominantemente negativo hacia cualquier tema de la Iglesia y si es que la Iglesia no aprovecha esta crisis para tomar acciones decididas que aseguren no solamente la seguridad de las personas que están en la Iglesia, sino que la Iglesia purificada pueda llevar adelante su misión, entonces estamos dando pie para ese enfoque en esta ocasión también que afectará también la fe de muchas otras personas. Por otro lado, en Nicaragua se llevó a cabo una adoración eucarística y misa con motivo de la Jornada Mundial de la Paz. La Arquidiócesis de Managua, en Nicaragua, celebró la Jornada Mundial de la Paz el pasado 1 de enero con adoración eucarística y la celebración de la misa presidida por el Cardenal Leopoldo Brenes en el Atrio de la Catedral. Durante la Eucaristía, el purpurado recordó fragmentos de mensajes del Papa Francisco, especialmente de su homilía el 1 de enero, en la cual habló de la admiración como una actitud para empezar el 2019, ya que la vida es un don que siempre nos ofrece la posibilidad de empezar de nuevo. Por su parte, el Cardenal Brenes añadió que los nicaragüenses deben admirarse de la Madre de Dios y los alentó a amarla y hacerla parte de su vida, dejándose tomar de la mano por ella. Finalmente, el arzobispo de Managua recomendó a todos, pero de manera especial a los políticos de su país, leer el mensaje del Papa Francisco titulado La buena política está al servicio de la paz, y agregó que ese texto puede iluminar su vocación y su caminar. Cristo es nuestra paz y de ir a su encuentro cuando sea que encontramos ese desasosiego ante las dificultades de la vida, que también pueden ser dificultades sociales como las que viven nuestros hermanos en Nicaragua, pues el Señor siempre estará listo para bendecirnos con su perspectiva y con su fuerza, para ser parte de esa nueva realidad que comienza de rodillas ante Él. Ahora queremos contarles acerca de una muy buena iniciativa de evangelización en Mar del Plata, Argentina. Se trata de la Pastoral del Surf, y para saber del trabajo que realizan, estamos enlazados con Agustín Estivano, uno de los miembros de este grupo. Agustín, bienvenido a EWTN Noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Agustín, cuéntanos por favor, ¿de dónde nace la idea de crear la Pastoral del Surf? Bien, la Pastoral del Surf nació justamente con un sacerdote acá de la diócesis, junto con otros más que estaban reunidos, y dijeron, bueno, ¿por qué no hacemos un retiro en el cual se puedan incluir algunos surfers? Y los centramos para los surfers, en sí. Entonces, así surgió el primer retiro, que se llama Aloja 1, en el cual, bueno, yo fui uno de los participantes también, y la idea es básicamente poder compartir la fe en un deporte que nos gusta, un deporte que es meterse al agua, un deporte que te ayuda también a mirando un poco la inmensidad del mar, la tranquilidad del mar, a Dios, en el medio de todas esas cosas, ¿no? Esa es la idea. Y en ese compartir, bueno, hacerse un grupo de amigos sano, un grupo de amigos que nos ayudamos mutuamente, y también un grupo de amigos en el cual partimos en catequesis, nos juntamos para varias veces celebrar la misa, de hecho la misa la hemos hecho en la playa misma, y así se fueron uniendo varias personas y surgieron varias actividades, como los retiros, como las bendiciones de tabla, y así fue surgiendo de a poquito, y en el pasar de los años, si bien arrancó esto en el 2017, en el pasar de los años se fue sumando más personas, y bueno, y también tuvimos que empezar a publicar también las cosas que hacíamos, de esa forma poder llegar a más personas, y eso es lo que está sucediendo, con la cuenta de Instagram, con la página web, así que esa es la idea de la pastoral, evangelizar por medio de ese deporte, digamos, que tanto nos gusta. Agustín, y cuéntanos por favor, ¿qué actividades realizan en esta pastoral y con qué frecuencia? Sí, los retiros en general son uno al año, en general es al comienzo del año o al final, que acá nos toca el verano, entonces coincide con esa fecha, cuando empieza el calor acá en Mar del Plata. Después hay varias actividades que fuimos programando, digamos, en el paso del año, pero la verdad que las actividades de la pastoral del SERP, propiamente, propiamente, no depende de alguna fecha en especial, sino que depende más de cuando hay olas, por ejemplo, entonces nos juntamos para ir a surfear, porque por ahí algún que otro día que no haya olas, bueno, nos da viste para surfear, y bueno, se han dado ocasiones que nos juntamos también, o a tomarnos mate, o a compartir unas gallecitas, o alguna merienda, todos juntos, digamos, y bueno, en general lo vamos haciendo a grupitos de a cinco, de a seis, a veces estamos todos, a veces estamos poquitos, pero bueno, la idea es compartir y compartir también, a raíz de esto que coincidimos mucho, que es la fe y los valores, digamos, de nuestra religión. Y sabemos también que hace unos días se llevó a cabo la bendición de tablas a cargo de Monseñor Gabriel Mestre, quien es el Obispo de Mar del Plata. ¿Nos puedes contar, por favor, un poco más de este momento? Sí, cómo no. El año pasado ya lo habíamos hecho, vino un sacerdote amigo de la pastoral del SERP, si bien el sacerdote que está con nosotros también surfea, pero vino también otro sacerdote amigo de la pastoral del SERP, y surgió la idea de hacer una bendición de tablas. Y nos juntamos nosotros en una playa que se llama Huayquiqui, o Kikiwai para nosotros, que queda acá en Mar del Plata, que hay una imagen de la Virgen de Luján muy linda, que está puesta en una gruta ahí en la playa. Entonces colocamos todas las tablas a los pies de la imagen de la Virgen, y el sacerdote fue bendiciendo, digamos, con agua bendita las tablas. Así surgió esa vez. Entonces nuestra idea era, bueno, ya que al Obispo le gusta mucho esta idea, al Obispo Gabriel Mestre, sumarlo a él. De hecho teníamos la idea inclusive de que pueda asistir a uno de los retiros y que se meta el agua con nosotros. Esa era una idea que estaba surgiendo por ahí, que estábamos hablando, que era muy lindo, digamos, que el Obispo se meta con nosotros. Y esta vez, el 22 de diciembre, que fue la bendición de tablas, o sea, recientemente, inclusive se metió al agua con nosotros. Hizo la bendición de tablas y se metió al agua con nosotros. Y la verdad que nos dio una palabra de aliento muy linda. Y bueno, eso te cena un poco porque saber de que también contamos con la ayuda del Obispo para estas cosas, ¿no? Muchas gracias, Agustín, por compartirnos este testimonio y por estar con nosotros en WTN Noticias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Y ahora estamos enlazados con nuestro corresponsal en Perú, Miguel Bizarraga, que nos trae información del recorrido que viene realizando una imagen peregrina de la Virgen de Fátima en este país. Adelante, Miguel. Hola, Isabel, Eddy, los saludo desde la Plaza de Armas, ubicada en el Centro Histórico de Lima. Y quiero empezar contándoles que una imagen peregrina oficial de la Virgen de Fátima proveniente del santuario en Portugal recorrerá diversas ciudades del Perú hasta el 20 de enero del 2019. La sagrada imagen peregrina de Fátima, una de las 13 que existen en el mundo, ya ha visitado las ciudades del Callao, Chimbote y Chiclayo. Llegará a Tarma el 10 y 11 de enero para ser venerada en la Catedral Santa Ana. El sábado 12 arribará a la Prelatura de Yauyos en la ciudad de Cañete, donde será llevada en procesión hacia la Catedral de San Vicente Mártir. Posteriormente, la imagen llegará a Lima el 14 de enero y permanecerá hasta el 20 de este mes, donde visitará dos albergues, el Hogar Gladys, que acoge a mujeres embarazadas que han sido violadas o abandonadas por sus parejas o familiares, y la Casa Hogar de la Madre Teresa de Calcuta. El viernes 18 de enero a las 5 de la tarde, al cumplirse el primer aniversario de la llegada del Papa Francisco al Perú, la imagen será recibida en la sede de la Anunciatura Apostólica por el nuncio Monseñor Nicola Girasoli, junto a los jóvenes que viajarán a la JMJ Panamá 2019. Por otro lado, entrevistamos a la cantante peruana Aida Orezoli, quien presentó su canción El Misterio Más Grande, cuya letra nos hace recordar la alegría del nacimiento del Señor. Porque tú eres el misterio más grande, porque solo tuyo es mi corazón, se abren los cielos, eres ternura, dulce canción. Y el misterio más grande, pues nos invita a ponernos a los pies del pesebre, de la estrella de plata en Belén, a hacernos humildes, a hacernos pequeños, porque si nos hacemos pequeños, realmente podemos contemplar a nuestro Señor. Y a cada instante, pues ahora en la Eucaristía, ¿no? Qué tremendo regalo. Esa es la idea general de ese tema. Pueden escucharlo a través del portal www.aidaoresolioficial.blogspot.pe Por el momento esta ha sido toda la información de la Iglesia en el Perú. Informó para EWTN Noticias, Miguel Bizarraga. Muchas gracias, Miguel, por la información. Y bueno, qué alegría que la Virgen de Fátima pueda estar recorriendo todo el Perú. Sabemos que por varios países pues hace esta peregrinación, así que si estamos en el Perú, vayamos a ver también a la Virgen de Fátima y pidámosle por el país, pidámosle por todas nuestras necesidades, confiados en que ella nos escuchará. Y ponemos también en sus manos este programa que acaba de concluir. Gracias por haber estado con nosotros. Saben que pueden seguirnos en las redes sociales y pueden escribirnos a nuestro correo electrónico que también aparece en pantalla. Hasta pronto. Gracias. Gracias.